Tiburones, bienvenidos a otro vlog más. Estamos en el NBT, que es Nuevo Vallarta Tour, una serie de torneos bastante interesante, pero hoy quiero hacer una mecánica diferente para ustedes. Quiero meterme en las entrañas de la cabeza del jugador mexicano, profesional o regular, y que nos platique por qué tomó decisiones en la mesa, cómo jugó esa mano, qué pensaba del rival y demás. Entonces, a continuación, van a ver una serie de manos muy interesantes, spots durísimos, en donde cada jugador, según su pensamiento, tomó la decisión más rentable a largo plazo. Comenzamos. Amigos de la pecera, estamos aquí con David, alias El Pato, jugador mexicano, residente de Canadá, ¿no? Hermano, por allá vives. Oye, platícame, vimos por ahí una mano muy interesante que jugaste. ¿Cómo fue la acción? Platícame todo de la mano, desmenúzala, quiero saber qué pasaba por aquí, carnal. Estamos en el final del día uno, y llevo 250 mil fichas. Ok. ¿Qué son? ¿Cuántos blinds? Los blinds están en 5 mil, entonces llevo como 50 blinds. Abro, veo mis cartas, tengo As, Ray, Pupsuit en Cutoff. En los blinds hay un señor, creo que es un jugador recreativo. Llega a él, Stanley Big Blind, ve sus cartas y me manda rápido 31 mil. O sea, te hace un tribet a 31, tú subiste a... 10 mil 500. Desde ahí creo que su sizing no está muy bueno y se me hace un poco weak. Tengo una mano clara para hacer 4bet ahí, pero no lo quiero hacer muy fuerte porque lo voy a tirar siempre. Entonces decido meterle min click a 60. ¿Y tu intención ahí era que te choveara o que se lo pagara? ¿Qué esperabas que hiciera el rival? Las dos acciones me estaba listo. Si paga, pues juego postflop y si las mete en Stockall. Claro. Estabas buscando el show, ¿no? Yo percibí tu min 4bet como un 20, papá. Ajá, era para inducir acción. Yo creo que haciendo esa jugada él va a cometer muchos errores. De hecho, la pensó como 10 minutos, le pidieron time y al último 10 segundos me decide mandar all-in con AS9 Suter. Dice all-in y tú, chupándote los bigotes. Y después, ¿qué pasó, Gerrard? Snap call y sale AS9, 5, brick, brick. Y pierdo un pot como para casi chiplet del día. Era un pot de casi 400 mil fichas. Y ya me quedé con 80. Y bueno, me quedé, terminé el día con 65. Madre, pues bueno, 65 mil fichas para el día 2. Son cerca de 9 o 10 big blinds. Para chip en el che. El sueño está intacto. ¿Recuerdas esa mano con la que llegué? Sí, claro. Híjole, híjole. Platícame un poquito la acción. ¿Qué pensaste? Quiero meterme aquí, carnal, en tu cabecita. Cuéntamela. Big blinds, posición, todo. Quiero saber todo. Estamos en... La mesa está corta. Solo vemos 5. Acá justo una mano anterior sacó a alguien que fall-in debutó una big blinds estándar. 5, 8. Estoy contando mis fichas. Tengo más de 50 blinds, millón y pico. Y J9 Sured en cut-off. Open ray, hallways. 2X. 2X. La mesa está un poco cansada de mí. Entonces, ya sé que soy muy vulnerable a los 3-bet. Boot on fall. Small blinds empieza a contar las fichas y hace 3-bet a 165. Ok. En blinds 25, o sea, a mi rey a 3.1, 3.2. Ok. 6. algo de blinds. Veo que está muy deep. Vale la pena hacer call para jugar un pote grande. Hago call. J9 diamante. Flop. 7, 8, 2. 2 picas. No tengo baddor de color. Pienso en el sizing de él. Depende del sizing. Puedo aguantar una para ver si me lo puedo llevar por flop luego, después del turn. Hago call a su sizing de un tercio. ¿De un tercio metió? Sí, 125 mil. Ok. Hago call. Dios del póker, 10. 10. 10 rojo. Y en ese momento fue cuando llegué y empecé a grabar la mano. Por ahí. Aquí les ponemos la manita. Aquí yo estaba grabando. Sí. Bueno, y ya ahí él me hace una apuesta como de 18 blind, como de 480 mil puntos, algo así. Muy grande, muy grande. O overpoteo. Sí, casi muy. ¿Cuánto en el pozo había? Tienes ese, habían 170 y 140, habían como 560 más o menos. Apuesto 480. Ay, cabrón. Y yo, pues ya estoy super happy y digo, bueno, va a pensarme los minutos para decirlo. Bolín, ya sé que llevo un overpair. Tiene que pagar. Lo único que no quiero ver. ¿Cuánto le quedaba atrás, recuerdas? Es como 380. No, que hasta Bolín. Y digo, lo único que no quiero ver es que de pronto me quiera farolear a KD Pika y no quiero verlo porque va a tener equity la mano si tiene KD Pika. Le digo, Lin, hace instacall. Yo esperaba. Yo instacall con una cara de chingado, ¿verdad? Sí, sí, sí. La cara de chingado. Él sabía, él sabía, él sabía. Y cuando muestra a los reyes, pues ya sé que está Dragon The Deep. Cuando puesto el pote, más de 100 big blinds, a falta de 10. 18 personas. Increíble. Qué chingado. Qué mano tan satisfactoria y tan rica para ti antes de cerrar el día. Esa es la mano que te cataputa a ser chip leader, ¿no? Sí, sí. O sea, siempre estuve en un constante ascenso. No tuve declive ni downsweep. Siempre fue muy constante y siempre fui bien. Ahí cuando gané esa mano tengo 60 online. No quiero estar entre... Quiero estar entre los primeros cuatro en ese momento. Claro. Y cuando llegas a mano, guau. Mano soñada, spot soñado en ese momento. Mano soñada, definitivamente, hermano. Amigos, pues se da por terminada mi participación, al menos el en NBT. Acabo de salir bosteado del High Roller. Y miren nada más quién me eliminó. Mi querido Joel. Buen amigo. Nos conocemos ya hace tiempo y ahí en una guerra de ciegas, carnal, este... Pues tenés la mejor mano, güey, ¿no? Sí, un par de nueves. Ahí hice, ¿qué fue? ¿Cuatro X? Sí, sí. Cuatro X. Agresivito, agresivito. Sí, 20 online. Que puede ser robo, puede ser valor. Ahí como que le mixen bien, ¿no? Sí, creo que te puedo hacer con manos de bluff lo mismo. Entonces, duolina ahí con A6 Suret. Creo que lo veo muy estándar. Sí. Pues ya. Pegaste par flush draw y... Güey. Qué flow, qué flow, amigos, ¿eh? Seis rey mierda, dos tréboles, ¿no? Yo A6 de tréboles. A6 y tréboles. Creo que vamos flipeando ahí, güey. O si no es que te voy ganando por 1 o 2%, ¿ah? Y bueno, amigos, aún siendo el favorito en este juego del diablo, no pegamos. Y mi querido Joel se está montadísimo, carnal. Yo creo que viendo el field y tus fichas, eres ultra favorito para llegar a mesa final al menos. Sí, mesa final yo creo que sí, pero ya sabes, este pedo... Y con mi juego agro ahí, pues, ya sabes, siempre se escupe aquí. Todo puede pasar, hermano, pero bueno, el mejor de los éxitos. Gracias. Y cuídame bien esas fichitas, carnal. Suerte a todos. Bernardo Crespo, hay una mano en el día 2 del main event que juegas contra Rodrigo Zowie, que me pareció muy interesante. Quisiera que nos platiques tu percepción del jugador, la instancia del torneo, tus big blinds, y por qué tomaste esa línea de defender esa mano en big blind. Me acuerdo bien de la mano, fue multiway la mano, abre un jugador del cual no recuerdo su nombre, que tiene como 45 blinds en high jack o low jack, no estoy seguro. Fue hace un par de días, pues. Zowie defiende en el cutoff con un flat call, y pues lo conozco, es amigo, y sé que es muy loose. Estaba el chip leader, nos estábamos acercando a la burbuja, no tanto todavía, pero algo. ¿20, 30 jugadores por ahí? O creo que era post-burbuja, porque lo que me acuerdo es que el ICM no importaba mucho. Yo creo que era post-burbuja, porque sí, quedábamos cuarenta y tantos, tienes razón. Sí, recién in the money, los pay jumps no son tan importantes, entonces el impacto del ICM sobre tu risk premium, tu stack, no es tanto. Entonces, pues se parece más a jugar como chip B, fichas o cash game, pues. Por lo tanto, 3-2 sure de ahí, multi-way es un buen defend. Cuando estás multi-way y no defiendes igual que heads up, hay partes de tu rango que van a ser beneficiadas, de que te den mejores outs. Y esta es una de ellas, ¿no? Y esta es una de ellas, exacto. Y hay manos que, al contrario, se perjudican de estar multi-way, ¿no? Que son como jacks malos, dieces malos, reyes malos, ¿no? Porque el flat call tiene mucho broadway, ¿no? Entonces, el 3-2 no choca, las outs son buenas. Y, pues, creo que a pesar de estar fuera de posición, tengo algo de edge post-flop para jugar la mano, entonces creo que es fácil el call ahí. El flop es 10-5 de diamas, 4 de espadas, según recuerdo, algo similar a eso. Checo, nunca voy a estar haciendo un dunk bed ahí, multi-way. Checa el opener y Rodrigo Sobi decide apostar cerca de medio bote. Yo tengo 35 big blinds, olvidé decir eso, en la mano. Y Rodrigo nos cubre a los dos, tiene 50 y tantas blinds o algo así. Entonces, pues, creo que es un buen sizing para meter presión ahí de parte de él. Multi-way como un exploit, en teoría debería de ir chico, pero creo que está bien que apueste medio bote. Tengo odds, tengo, como cosa, si backdoor, flush draw, creo que no. Solo voy a la escalera, pero tengo manera de representar en el turn el color, porque mi rango tiene más suited combos que el suyo. Y, pues, me voy por el call. Se me hace fácil nunca bluffear ahí check race, multi-way sobre todo. Y, pues, en ese punto creo que mi rango heads up contra el rango de Rodrigo, que van a ser muchos broadways, mucho el 10, el top pair, y a lo mejor 9, 8, 7, ¿no? Si estas manos que él tiene, tienen un diamante, voy a regalarle cartas mucho, si checo, ¿no? Checo, checa, y pierdo mucha equity y ventaja, ¿no? Al mismo tiempo, solo el 10, también creo que se va a quedar dar check back. Muchas veces, porque yo, como digo, pues, completo muchos flush draws en ese turn, ¿no? Entonces, este, me voy por un quinto del bote. ¿Un quinto? ¿Mandas un quinto? Un quinto del bote, sí. Que lo haría con una combinación de todo mi rango, o sea, no todo mi rango todo el tiempo, pero puedes hacerlo como, sí, con tus 10s, también, supongo, para protegerte de broadways con un diamante. Lo puedes hacer, pues, con tus flushes, para empezar a cobrar tu valor, pues, a manos peores, que van a pagarte, y más cuando le haces a SOTS. Rodrigo piensa y solo me paga. Cuando paga te sientes arribísima, supongo, ¿no? O sea, la mayoría de las veces, supongo. Sí, la mayoría de las veces, sí. Sobre todo porque siento que si, digo, esto ya es como un exploit de póker en vivo, siento que si se tarda mucho, no, o sea, podría tener como más, este, la nuez, perdón. Y su call fue rápido. O sea, siento que si me va a jugar lento ahí con flushes fuertes, hubiera tomado más tiempo. Porque quiere stackearme, ¿no? Si la tiene, me quiere quitar las fichas. Entonces, en un bote, pues, in the money, en el torneo, donde ya en el turn ya es grande, pues, quisieras hacer un buen plan para stackear a tu rival cuando tienes la nuez, ¿no? El hecho de que me pague rápido me hace ponerlo en el diez muchísimo y también en Broadway con un diamante, ¿no? De que estaba bluffeando Ass Jack, Ray Jack, Queen Jack con un solo diamante y en el turn, pues, tiene flush ahora. ¿No crees que todo ese rango de manos que mencionaste, a la percepción que yo tengo también de Rodrigo, hubiera hecho un trivet preflop? Puede ser un mix de trivet y de call, pero algo importante que también es como un exploit de flow game, le decimos, ¿no? De por las manos que acaban de pasar recientemente, cómo sientes la mesa y demás, eso es como el flow game. Había hecho demasiado trivet, Rodrigo. Llevaba como, no sé, muchísimos trivets, ¿no? 15 en 40 manos o algo así, o 10 en 40 manos, algo así. Entonces, creo que él va a saber que su trivet va a ser percibido más débil porque ya llevaba varios y, por lo tanto, sí puede haber pagado con estos broadways. Y, bueno, el river es un 9, que no es diamante, o sea, no da cuarta color. Se queda el flush draw completo del turn y es un 9, ¿no? Y en este spot yo decido checar porque considero que no voy a conseguir muchas veces call de peor sobre todo cuando creo que su rango es aire con un diamante o el 10, ¿no? No creo que me va a pagar el 10 una apuesta siendo multi-way pre-flop, hubo turn y flop. Entonces, ahí fue un check para atrapar, literal. Sí, exacto. ¿Vas a pagar cualquier sizing? ¿Vas a pagar all-in? Contra Rodrigo yo creo que sí, porque el bote queda uno a uno en el river. O sea, tenemos atrás lo que el bote tiene. Y sí, creo que si tiene como aire con diamante, ya sea con un aso, un rey sobre todo, puede blofearme all-in muy fácil. Siento que no me va a pagar con el par de 10 nada más. Tendré que pagarme dobles o algo mejor, que no tiene tanto en su rango por su call pre-flop. Y que me puede blofear estas manos, ¿no? Aire con un diamante. Entonces, sí, fue un check para pagar, la verdad. Y sorprendentemente, Rodrigo se tarda una eternidad y hace check con top two, güey. Con top two. Hay que reconocer, gran check, güey. Gran check. Yo jamás hubiera esperado algo así de él, honestamente, güey. Sí, no, sobre todo. Esta es una de las manos que me pagaba el bote en el river, lo cual está culero. Pero, como digo, pues tiene más el 10, ¿no? Y es más fácil que tenga 10 jack, 10 queen, 10 rey, 10 y no quiera apostar, ¿no? Pero sí, encuentra un buen check y pues pierde el mínimo él también, ¿no? Digo, aunque yo cuestiono su call pre-flop, preferiría foldear. Pero bueno, supongo que con el flow game que él sentía de la mesa, que él se va más lejos sobre eso que Tomás o Sergio o yo. O sea, pero sí, bien jugado. Ahí se los dejo, banda, una gran mano, un gran ejemplo de cuando estudias, conoces el póker, a tu rival, a la niña, a las manos, lo que está pasando en la mesa. Pues te llevan a tomar decisiones que a largo plazo parecen ser más rentables, ¿no, mi Berni? Pues esperemos que sigan siendo. Oye, mi Rodri Solver, hay una mano muy interesante que juegas aquí en el día 2 del High Roller, torneo de gran alto nivel. Quiero que me la platiques, ¿qué pasó por tu cabeza? Platícame nivel, big blinds, rangos, quiero saber todo, carnal. Estuvo muy interesante la mano, que abre un jugador, éramos Sigmax en la mesa, eso influye bastante por los rangos de cada uno percibidos. Abre en posición de, era como hijack. Y yo le tribeteo A3 Suret en small blind. Él abrió, la blind estaba a 3.000, 6.000. Cuestión que le hago un tribet, porque no me gusta jugar esa mano al call sin posición, porque voy a sufrir mucho después un posterior 3 barrel con una high board. Entonces yo prefiero trivetearla, más contra un jugador movido y que es rango amplio. Entonces yo prefiero ya tener yo la iniciativa preflop. Entonces le meto un tribet a 45, él puso 13, yo le puse 45, estándar el tribet. ¿Qué imagen tienes en la mesa o qué percepción tiene el rival de ti? Siempre me ponen como muy agresivo, entonces creo que yo juego a favor, eso me juega a favor a mí en spots que yo la traigo. En este no la traía justamente. Es un semi-farol que lo termino haciendo. Pero cuestión que casi siempre que me pasa es que cuando la traigo me las dan, porque mi imagen es demasiado agresiva y eso ocupa mi favor. Muy bien. Entonces, ¿se abre el flop? ¿Tribeteas? ¿Paga, verdad? Le tribeté a 45, tanqué bastante la piensa, duda. Le veo tells de inseguridad. Sabía que no tenía mano fuerte. Estoy 100% seguro que no tiene mano fuerte. Paga, paga y hace algo con las fichas que también me es un tel que me da inseguridad. Ok. Que apiló varios tel de inseguridad tuvo. Muy bien. Preflop. Muy bien. Cuestión que se abre el flop que es J-Queena 3, dos diamantes y un trébol. Entonces, el pozo es de 100 mil más o menos, a 100, 105. Le mando un cuarto, o sea, le mandé 20, 25 le mandé. ¿Qué pasa por tu cabeza ahí cuando te pagan? ¿Qué rango lo pones? Él nunca tiene J-Queen ahí. Nunca tiene J-Queen ahí. Entonces, yo tengo la ventaja de rango. Yo tengo Queenas, J-As, As-Reyes. As-Queen. As-Queen, exacto. As-Queen y a J-A también. As-Rey para Flushbro y con el Gocho también puedes tener por ahí. En eso le pongo a él, en realidad. Yo a eso le estoy poniendo a él. Entonces, yo tengo mucha ventaja de rango en esa textura. Siento que voy dominando la textura y tengo que betear. Por continuidad. Ok. Lo que no estoy seguro es si mi bete era un poquito más grande. Eso es lo que tengo duda, después voy a checarla. Ok. Y cuestión que es dejo el CPR 1-1. También por eso lo hago. O sea, pensabas chovear en cualquier turn favorable. No, no en cualquiera, pero sí en ese. Ok. ¿Cuál turn? Se abre un 7 de trébol que abre doble flosdro. Entonces, es una textura que es mucha para ir all-in. CPR 1-1 o cuando está más efectivas se suele utilizar de pot o overpot. Entonces, decidí convertir mi mano en, o sea, targetear todas las manos que tienen mucha equity contra mi mano. Siento que no tiene manos fuertes en esa textura. Y con la visión que yo tuve de los TELs y mi lectura, mi lectura de rango. ¿Estás confiado ahí en...? No, no es que estoy confiado, sino que mi lectura de rango en ese momento fue que él no tenía QNJ, no tenía mejores que yo. Ok. Y la ventaja la tengo yo de rango. Ok. Siento que pagó con un flosdro o con algún encaja, algo así, porque le puse muy chiquito. Total, el turn vasolín directo. Sí, cuestión que tono. Cae el 7 y dices... No, cae el doble flosdro, el 7 no es tanto, cae el doble flosdro, que eso abre muchos proyectos que si me pagan, le voy cruceando y son buenos. O sea, si tiene una rey de trébol, también me va a querer pagar, porque tiene dos over, flosdro, encaje y entonces... Hay manos peores a las que le sacas valor como esa que comentas, ¿no? Sí, sí, son muy pocas, son muy pocas y también le pongo a sufrir manos que me van cruceando como AJ, como J-Ray, como J-10, Z-S, nueves. Queen, sí, sí, sí. Bueno, por eso se forbetean preflop, pero... Sí, 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 hay muchas manos premium que las quito porque me forbetean all-in en esas efectivas. Entonces, decido irle all-in, porque siento que ya él no puede pagar con manos que debería foldear. Le pide, pasa el tiempo, ya cuando no hace snap fold, siento que ya voy arriba, voy arriba con mi 3, ya estoy completamente seguro. Y el rival decide pagar, cuando le piden tiempo, viene el floor, le dan 30 segundos. Y decide pagar, voy all-in y me termina pagando A4 de trébol, que tiene flush draw, que se le abrió en el turn y va por el 4, porque va libre. O sea, va solo por el 4, porque... Trae un qué, güey, un porcentaje. Muy bajo, muy bajo de trébol, un 23. 15, 15, 20, 20, 20, 20, 20, 20. 3, 18, el floor draw, más del 4, 25, 24, 3, por allá, por allá. Yo calculo que entre 23 y 25 te debe tener, pero voy cruyendo, o sea, ya cuando me paga y me baja eso, voy cruyendo y ya... Después si sale el color, sale el 4, buena mano, pero mi movimiento fue... ¿Cuál buena mano? Te irías a hacer rabietas al baño, que te conozco, cabrón. Sí, 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 sí. Sí, no, pero digo, mi movimiento cuando él me baja esa mano, digo, guau, qué interesante. No creo que más de 5 personas hagan ese olín ahí, que hagan esos movimientos. Sí, yo tampoco lo creo. No creo, no creo, muy pocos. No lo creo. Entonces, curché y nada, y la siguiente le vuelvo a ganar, le hago check-all, check-ray al turno con dobles y... No, lo volví loco y lo termino sacando. Oye, total, te paga, no cae el flush draw y festejas como si Messi hubiera ganado el Mundial otra vez. Es que sentí, sentí algo que sentí de, carajo, acá estoy yo, papá. ¿Creen que no voy a bluffear en un high roller? Tengo los huevos hasta el piso, cabrón. Hasta el piso, lo tengo que recoger del piso y llevármelos conmigo, porque tengo una hueva así grande, papá. Como papo, igual. Así que, por eso fue mi festejo. Qué mano, qué mano, güey. Acá Trevi la grabó y me la platicó y dije, esa mano tiene que estar en la pesera, carna. Entonces, gracias por tu tiempo, por platicarnos qué pensaste y cómo procesaste la información y cómo llegaste a esa conclusión, güey. Porque tenemos gente que está aprendiendo a jugar póker y esta mano es un ejemplo claro de que si estudias tanto rangos como teoría y como TELS, encuentras ahí esa vertiente de... Le rascan, lo primero rascando ahí, sí. Bien, güey, buena mano, carnal. Dale. Gracias, papi. Rodrigo Solver. Rodrigo Solver. ¡Ja, ja, ja!